¿Qué es la preparación integral para la maternidad? Es la preparación integral para la maternidad y en ella tenemos diferentes charlas sobre lactancia, sobre salud mental y sobre todo cuando la mamá llega desde su casa, ya sea desde la periferia de San Juan, no del centro de San Juan, a tener su bebé en el hospital Rawson, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo lo va a llevar adelante? ¿Con qué se va a encontrar? Porque eso es algo importante para ellas para sentirse segura y respetada. En cuanto a estas reuniones, ¿dónde se pueden acercar las mamás para poder participar? Bueno, en todas las zonas tenemos los CAPS y centros de salud donde se hacen. No en todos los lugares se hacen siempre, generalmente son reuniones mensuales o bimestrales. Se intenta tener por lo menos cuatro o cinco asistencias a estos talleres para que en el momento de poder llegar al parto, uno llegue con otra preparación más completa, con menos nervios, con menos ansiedad, para que puedan llegar de otra manera preparadas, digamos. ¿Cuáles han sido algunas vivencias de las madres que han pasado por estos talleres? Bueno, no, les encanta. El embarazo y el parto, más en mamás primerizas, son situaciones a las que uno se va a exponer que no sabe, no conoce. Entonces, el prepararse previamente, cuando a uno le dicen lo que le va a ir pasando, te hace llegar mucho más segura y con más confianza. Y aparte, es un momento tan hermoso para ellas que es por primera vez vivir también su embarazo y la manera en la que se crea la vida. Por supuesto que es el momento más importante para las mujeres, yo creo, en la vida de una mujer, el hecho de ir a parir el bebé. Si ha sido un embarazo deseado y está todo bien, o sea, es el momento más importante en la vida de una mujer, entonces lo más lindo es que termine todo bien y para eso recalcar que para eso tenemos que controlarnos y tener un control responsable y completo. ¡Gracias!